qué tranza bandita aquí pixi estamos en un gameplay de smite rank duel y hoy estamos con me voy a hacer esta build mejor sí señor espero que no empiece con me voy a hacer que espero que no empiece con hecha y vale porque si no obviamente me va a obligar a a comprarlo vamos a hacer la build clásica de crusher más así que ya saben que viene de maravilla ok bombas y ok amiguito creo que ni siquiera me quiere pelear ok tira eso nos vamos fuera muy de fríe ese ese shell la verdad lo malo que no le puede meter el el rebote bien no le puede ser suficiente daño vamos a pegarle a él como nos ganó el push pues te pego a ti a ver no quiero que me peguen tanto los minions así que nos vamos para atrás mmm alright no te quieres hacer esto hijo vamos a asustarlo poniéndole la marca simplemente obviamente lo que quiero es pushar mmm ok voy a pushar bien tengo que presionarle si no con la ulti me va a joder right salió todo pues sin ningún lado mi rebote ok mmm el ley seguro me va a ganar porque él tiene el bomba si yo tengo esto el 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 com sema el 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 maniquins ahora puedo hacer eso muy fácilmente mmm no voy a gastar la ulti para pushar ok quiero evitar en demasía gastar mi mi meditation si él no se pone agresivo pues yo tampoco por esto esto y esto simplemente igual me columpie mucho por por la poción porque eso me va a retrasar mucho la build son 300 de oro que que gaste ahí pero bueno vamos a compensándolo farmeando el medio y mi buffo ok como digo en el late uff con esa con eso como se va con la ay no me sale el nombre con la maldito bombas va a tener una ventaja ya saben que la bomba ya saben que la bomba está demasiado op ok hacemos esto no se si el se llega a ser yo tunz o o como se llama o el o el crucer ok aquí tal vez se quiera poner agresivo o algo no estoy muy seguro pero también si falla ok ahí falle ahí falle fuertemente aunque mis básicos tiene que ir con cuidado mi muchacho obviamente calculadísimo ustedes que creían lol lo voy a caer del camión bien feo al pobre muchacho vámonos vamos por esto y vamos por así donde está ok yo creo que si yo también pausaría para para reagruparme después de ese rebotiño también se lo jugaba mucho porque estaba ahí entre como se llama entre las paredes ya sabes que estás en contra de un houji que que esperabas solo aquí espero que no se haga defensa después del crucer porque no obviamente no lo veo haciendo así no es una DC se lo puede hacer sí pero estaría muy raro lo veo más comprando defensa o tal vez hecha y vale que como digo si se compra hecha y vale lo tengo que comprar cien por ciento porque si no estás tú que le puedo pelear un set con hecha y vale yo voy a tener shell y todo así que no hay mucho drama en eso vámonos me hizo bien el daño ahí tal vez me va a querer meter un uno o algo raro ahí está si quiere venir que venga uy no alcanzo a tirar ok shell gastado excelente todo lo que necesitamos vamos a por él tiramos esto hostia se ve muy raro el pobre muchacho como lagueado bueno si se muere con los minions mejor ese motivo además va como lagueado creo porque cuando le tira el ulti se mueve muy raro o eso es la sensación que me da la verdad voy a hacer esto rápidamente está en su blue así que podemos pushar esto a gusto no da tanto miedo porque este ya no tiene ulti y si va por defensa era de las opciones que habían y la más lógica vamos a vaquear cuesta 1900 enlace me quedaría pero ya no tengo mana y pues no es plan de pelearle un set sin mana aunque no tiene ulti como digo sin ulti no da tanto miedo pero llevamos buena ventaja no me la quiero jugar se va a quedar ya por el asim y aquí puedo comprar un tono no sé la verdad no lo sé siguiente item la toxic para que no se cure ya saben que se cura el set tal vez es un poco arriesgado porque no llevo defensa pero la verdad es que no la necesito ahí está que es mejor daño o defensa creo que aquí lo estamos viendo más si llevas ventaja pues obviamente la respuesta es daño si fueran igualados se notaría menos pero como digo aquí le sacamos muy buena ventaja y aquí le tumbamos torre o su rendea excelente o muy mal ese esa primera kill yo creo que lo dejó fuera de la partida o cuanto menos desmoralizado porque estaba bien y de repente ya no estaba el pobre chichi aparte como digo se la jugó mucho porque estaba entre entre muros o sea y estás en contra de un houji y mira que el set es un pick muy fuerte pero tienes que saber jugarlo hay dos formas en early te puede presionar muchísimo pero tienes que ir con cuidado ya vieron ahí si te la juegas se te puede ir a la partida a la fregada más si estás en contra de un buen pick como un houji o algo mejor y yo hubiera esperado hubiera jugado más pasivo y en late a jugar no la ver quién ganaba que yo creo que me ganaba él sinceramente pero bueno nada gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima no la ver